Yo soy estilista, profesional. Tú veías que todo el salón lleno y me rechazaban. Un día me cansé del rechazo y empecé a ver a la que mejor secaba. Llegué a Dallas. Eso fue terrible. Yo no aceptaba el cambio tan... Yo estaba sin social. Yo estaba... No lo ha ido. Aparte de que hubo forcejeo y golpe. Hablarle con la verdad a la gente. Y si una persona no necesita comprar algo, yo no dejo que lo compre. Tú haces una encuesta de todas las estilistas y todas tienen un caso de que son home atender. De que su sueldo de reportar es home atender, no es salón. Porque hacen la cosa tan mediocremente que no crean esa credibilidad y fidelidad de la gente de poder vivir de eso que tienen que ir a ser home atender. Y de esto se puede vivir aquí y a donde quiera. Pero siempre y cuando usted le dé el carácter que lleva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy. Gracias por estar aquí. Esto es John Levy Presenta. Vamos a hablar, señores, con una emprendedora, Marielis. Una mujer que ha logrado tirar hacia adelante en uno de los países más difíciles, de los estados más difíciles de la ciudad de Nueva York. Vamos a conocer un poquito de su historia, lo que ella hace, a qué se dedica. Y vamos a sacar una buena experiencia, una historia que espero que inspire a alguien a tirar para adelante en este país tan difícil. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien. Todo bajo control. ¿Qué es Marielis? Bueno, Marielis es una niña, una mujer, voy a asombrar. Vengo de Santiago. ¿Santiago de los Caballeros? De los Caballeros. ¿Dónde en Santiago? Pueblo Nuevo. Oh, mira qué bien. La gente rica de Santiago. Guau. Vengo de Pueblo Nuevo. Nací y me crié ahí. Ok. Ya de adulta ya. No vivía ahí, pero nací y me crié. Bueno, mis dos hijos nacieron ahí. Ok. Luego ya cuando tenía ya el varón nueve años, ya me fui de Pueblo Nuevo. ¿Qué tiempo viviste en República Dominicana? Toda mi vida. Toda tu vida. ¿Qué tiempo hace que tú estás aquí? En diciembre tengo cuatro años. Toda tu vida en República Dominicana. Entonces, ¿qué hiciste toda tu vida ya? Yo hice de todo. Algo que resalte entre todos. Algo que resalte. Bueno, lo que me resaltó y me ha seguido resaltando es la profesión mía. Yo soy estilista, profesional, especialista en color, salud capilar. Y extensiones de cabello. ¿Esa especialidad tú la hiciste en República Dominicana o aquí? Yo hice la gran mayoría allá. Y uno de los especialidades de colores fue en Perú. Perú. Sí, porque el tema de hacerse especialista en el área de color, en la belleza, no es lo mismo que un doctor que voy a coger una especialidad de dos años en tal sitio. No, es un artista de la belleza que da el training, que te da un masterclass de dos días o tres días a su manera, de lo que le llevó al éxito a esa persona. Y esa persona, tú le pagas para que te enseñe eso. ¿Y tú hiciste eso? Entonces, sí. Entonces, uno de los masterclass que yo hice fue con uno en Perú, un brasileño allá en Santiago. Son diferentes porque esto no termina. Esto no termina. Esta carrera no termina. ¿Y a qué edad tú decides que lo tuyo era la belleza? Siempre yo peinaba en mi casa, pero el hermano mío tenía una esposa que ella me ponía a peinarla, a acercarla. Sí. Yo no sabía, pero ella me decía algo así y yo lo hacía. Nada de interés. Yo siempre, mi mamá es de la gente clásica, que tú tienes que ir a la universidad, graduarte y eso es lo que vale. Bueno, pues yo empecé en mi universidad con medicina, porque yo quería ser doctora. ¿En la UAS? No, en Utesa. ¿De Santiago? De Santiago. ¿Tú nunca viviste en la capital? Nunca, yo no sé nada de la capital. Ok. Yo empecé, hice dos ciclos de medicina a mucho esfuerzo, porque no había con qué pagar, a mucho esfuerzo. Me acuerdo que mi mamá vendió hasta una vitrina de caoba que tenía. Utesa de Santiago es una de las universidades más. Ok. Y me inscribí, hice dos ciclos, pero no pude seguir, porque no pude seguir. Entonces, cuando tú decides estudiar medicina, tú tienes que coger día entero. No había manera de trabajar. Yo no trabajaba, no pude seguir, tenía que trabajar. Luego me enamoré del papá de mis hijos. Por ahí vienen los niños. Yo trabajé en banca de pelota. Yo trabajé en banca. Tú sabes hacer tripletas. Yo me sé todos los códigos, anajá y qué sé yo, qué anajá, medio tiempo, ya que sí, todo eso. Hay gente que se sorprende y dice, ¿tú trabajas? Yo trabajé en eso. Yo trabajé en banca de pelota, en banca de números. Después, cuando tuve a mi hijo, trabajé en el supermercado Pola, envolviendo regalos. Ahí aprendí a envolver regalos, porque si un día me necesitaban envolviendo regalos, o si no, que la cajera no llegó de esta caja, me ponían a cobrar. Era un ping-pong, un día allí para acá. Yo estaba en toa. Ok. Entonces, yo hacía rolo y lavaba cabeza, pero eso era algo informal. Eso era como dos días que iba a un sitio para que me dieran algo y nada. Seguí después del Pola, ¿qué me pasó? Y me acuerdo. Entre esos trabajos, ¿cuál tú podría decir que fue el más frustrante? Que tú dijiste, yo no nací para esto, yo tengo que emprender, yo tengo que hacer algo, porque yo no puedo vivir así. Porque siempre hay algo que le dice a uno. El detonante, el detonante. Mi mamá, mi mamá siempre, como te dije, es muy exigente con la cuestión de los estudios. Yo seguí trabajando, después seguí trabajando en cuestiones de salón, conseguí aquí. Ah, me falta una parte. Cuando yo tuve un tiempo que tenía mi niño chiquito, yo hacía pedicure a domicilio. Y en casa de una amiga que yo había conocido en la universidad cuando estuve, esa persona tenía como un almacén de vender ropa que el papá de ella compraba a la zona franca. Lo que no iba para afuera, como los rechazos. Sí. Lo rechazo, él lo compraba y lo vendía. Ajá. Entonces yo iba, cogía 200 pesos, compraba ropa ahí, vestidito y cosas para salirlo a fiar. A la gente que yo le hacía los pedicures, él lo fiaba así. Y lo dejaba así, eso. Esa era otra manera de yo conseguir algo extra. Cuando estaba haciendo los pedicures a domicilio, yo hacía eso. Bueno, luego seguí y seguí trabajando en salón. Después conseguí un salón grande, que fue mi primer salón. Me dio, yo no sabía hacer rolo como lo hacen los profesionales cuando entré a ese salón. Y me lancé, me lancé. Ya te estoy hablando ya de salones grandes en Santiago con nombres. Con gente que todavía la conocen. Y ahí me entré a trabajar secando. Nadie me quería. No. Yo no sabía secar. Pero yo dije que sabía. Fui secando. Nada, tú veías que todo el salón lleno y me rechazaban. Y un día me cansé del rechazo y empecé a ver a la que mejor secaba. A la que mejor secaba. Se llama Miguelina. Ella no lo sabe, pero ahora sí lo va a saber. Y yo me senté a ver a Miguelina secando. Ella tenía mucho, ella tiene muchos talentos secando. Y la gente la esperaba. Yo entonces me senté a verla. Y empecé a verla. Y empecé. Yo misma me hice, yo le puse el número. Cuando el cepillo está arriba, yo cuento hasta tanto. Cuando estaba, yo lo hice yo, a mi manera. Nadie me dijo. Yo me senté a verla porque yo no quería más rechazo. Tremendo. A mí me rechazaban, mira, que tú no te imaginas. Pero un día me cansé y me senté. Vi a Miguelina secando. Hice mi propia, ¿cómo se diría? Mi propio formato de secado. Sí, sí, sí. Y lo apliqué. Tu propio estilo. Y empecé yo, sí, empecé yo a hacerlo como ella. Pero a mi manera que yo lo entendiera. Y empecé a hacerlo. Y luego de ahí me despidieron de ese lugar. Obvio, que me iban a despedir. Yo no sabía. Me despidieron y yo seguí para otro lugar a trabajar. Me contrataron en el otro lugar. Bien rápido. Solamente por saber que yo venía del otro. Mira. Pero no sabían que yo no sabía nada. No sabían que estar al sitio. Al otro día yo tenía trabajo en otro lugar. También bien famoso y bien remunerado. Ok. Nada. Ahí también trabajé. Gracias a Dios yo siempre he tenido la dicha que tengo gente que me quiere de verdad. Sin yo hacer nada. Me quiere de verdad. Y son, como dicen allá, a toa con uno así. Por nada. La jefa se encariñó mucho conmigo. Yo no trabajaba y me pagaban un suelo. A mí me cogía la jefa para hacer diligencia. Y yo tenía suelo ahí. Yo ni trabajaba. Ok. Es decir, que no se pudieron dar mucho de cuenta de que yo no sabía mucho sacar tampoco. Ajá. También me fui de ahí yo porque esas personas no. Yo nunca había visto un lugar que los mismos jefes sean los chimosos. No relajes. Los mismos jefes sean los chimosos. Yo no aguanté eso y me fui. Me fui a otro salón que fue el que me frustró. Viene la frustración. Ahí viene la frustración a donde yo digo que como yo ahora en la posición que yo estoy, que soy ya la líder en mi negocio, no trataría nunca a un empleado así. Esa es una persona que de verdad trata a los empleados como que no son nadie. Y humilla bastante. Me humillaron bastante. Ya ahí ya yo sabía sacar. Ya todavía aprendí. Ya yo tenía, yo creé una técnica que era para una chica en ese lugar. Ajá. Ella se murió. Wow. Yuli se llamaba. Ella era una chica que tenía muchas deficiencias renal. Y tenía muchas complicaciones. Y ella tenía poquito cabello. Y yo trataba de que a ella le gustaba el cabello como así, como que se le viera mucho. Entonces yo lo que traté, trataba en el secado de hacerle volumen. Sí. Y con ella fue que yo hice un secado que hasta hoy, mayormente las chicas que aprendieron conmigo allá, dicen eso me lo enseñó Marieli, que es el secado con ondas. El secado con ondas, ese es un secado, que es ondas en el cabello, pero con el cepillo y el blur, no con una tenaza ni plancha. Ok. Entonces yo creé esa manera de secar. ¿Es difícil eso? No es difícil porque todo lo que tú practicas se vuelve fácil. Es difícil en cierto sentido, a simple vista. Fácil para ti que ya lo sabes. Exacto. Yo sé, ese secado para mí es tan fácil que lo hago más fácil que el ácido, que es straight. Ok. Yo te hago así más fácil que straight. Entonces creé ese secado y ahí me hacían cola para yo hacerlo. Yo llegué a un acuerdo con la dueña del lugar, de que ella cobraba extra, pero también para mí tenía que haber un extra. Porque mientras yo estaba trabajando, las otras estaban sentadas. Obvio. O que no lo sabían hacer. Nunca me pagó ese extra. Y entonces yo me fui. ¿Qué tiempo duraste? Yo duré ahí tres años. ¿Ese era lo chismoso? ¿O esto era lo que humillaban? Lo que humillaban. Los chismosos no eran eso. Eran lo anterior. Entonces, ¿cómo se da el viaje a Estados Unidos? Bueno, entonces vamos a volar una parte. No, no volvemos a la parte, vamos a la otra parte. No, a la otra parte. Después de ahí me fui. Por eso, porque aparte de las humillaciones, tampoco que te paguen, dime. Entonces me fui. Le dije un 31 de diciembre, le dije. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Le dije, mírenmela bien la cara, que usted no me la va a volver a ver. No fue temerario eso, pues 31 de diciembre. 31 de diciembre. No es el día que más gente va al salón. Sí, pero fue cuando terminó el día. Ok. Y no volví más. Ya, volví más. Ellos son de las personas que buscan la manera de que el empleado se vaya para no darle ninguna... Su liquidación. No, nada, nada. Como ya yo tenía tres años. Ellos se quedaron igual. Creían como que era relajante, pero no volví y ya no volví. Luego de eso, una de las clientas me llama a los meses, que va a poner un salón y que quería que yo me reintegrara. Yo le dije, ok. Y empecé a trabajar ahí. También nos llevaron muy bien y todo. Pero viene el problema. Viene el jefe, que es muy bueno, y se enamora de una amiga mía. Ah, bueno. Que iba al salón. Sí, iba al salón. Ok, está bien. Pasó esa parte. Pero el jefe de nacionalidad italiana, esa gente son como la cerveza, como que ahora también y de un pronto se suben. Ok. Sí, entonces hubo un pequeño percance. Un roce. Un roce. Entonces ya yo dije, no, hay que dejarlo hasta ahí. Y me fui. Ok, sigo. Me fui para mi casa. Yo en mi casa siempre he tenido un espacio con mi silla, mi secador y todo. Lo hacía en mi casa. A los meses, mi amiga, que siempre ha estado, me llama. Que necesitan un entrenamiento del secado. Sí. Porque ella tiene diferentes lugares. Y entonces, ok, fui a entrenar a las personas. Y en ese, era en la vega. Tanto dar vieja para la vega que en entrenamiento, en entrenamiento me quedé. Ajá. Pero antes de eso, ya yo trabajaba con ella, pero también lo había dejado. Ok. Porque la inmadurez es parte de eso, de tú dejar la cosa botada por cualquier cosa. Ahora sí yo me siento un poco más madura, pero yo lo dejaba. Yo decía que yo no le aguantaba cosas a nadie y me iba. Ok, pobre es lo más prohibón. Y que no tienen un peso lo más orgulloso. Eso, mi amor, yo no sé por qué, ¿qué pasa? Tú si ni un peso. No, yo no quiero. Yo no tengo hambre. Muriéndote del hambre. Sí, eso me pasaba a mí. Entonces, ya yo había dejado el trabajo con ella anteriormente. Prácticamente por nada. Y ahí me llamó para los entrenamientos. Yo fui y en el viaje, en el viaje de ahí para la vega, yo misma le cogía amor y cariño. Y ella me daba unas terapias. Tú, tanto talento que tú tienes. Tú no puedes desperdiciar ese don que Dios te dio. Ay, ay, ay. Ok, fui a dar los entrenamientos y dando viaje y dando viaje, me quedé trabajando ahí. Y ahí yo duré un año trabajando. Ah, se me olvidó decirte que yo me gradué de administración de empresa. ¿Y en qué momento? Espérate, espérate. Es que es la historia. Yo tenía que escribirlo. ¿Y en qué momento pasó eso? Pasó cuando, te voy a decir, cuando yo trabajaba con el italiano, yo estaba estudiando. Ok. ¿Te daba tiempo para trabajar y estudiar y eso? Pues yo, desde que yo empecé con la persona que humillan y eso, yo estaba estudiando. Yo entraba a las seis y media de la mañana y salía a las dos de la tarde. Ok. Y yo iba para la universidad de ahí. Entonces, en ese transcurso, yo fui a la universidad. Después de eso, fui a Andale Italiano a trabajar. Y también, a las seis de la tarde, yo me iba a la universidad. Ok. Entonces, en ese transcurso ya, ahí yo terminé la universidad y me gradué. Y, by the way, como dicen, yo hice mi carrera dos veces. ¿También? Yo la hice dos veces porque cuando yo no pude pagarla un tiempo atrás. ¿Un cuatrimestre? No, entera. Entera. Un tiempo atrás, porque yo hice administración de pymes en el TEP de la Pucamayma. Ok. Ahí me la pagó una persona, un padrino, vamos a decir, que era vecino de mi casa. Sí. Y me la pagaron y hubo un stop de que me la dejó de pagar, ya terminando. Yo todavía no tenía suficiente ingreso en ese tiempo. Cuando yo regreso a la universidad, me faltaban dos materias para terminar, cuando me dejaron de pagar la universidad. Cuando regreso, ya se había pasado el tiempo de terminar, de que te dan dos años. Ah, fue mucho tiempo. Sí, te dan dos años para tu... Terminar la carrera. Que se renueva el pensum de la universidad. Y ya ahí se me cayó. Tuve que empezar de nuevo. Wow. Con dos materias. Entonces, empecé de nuevo mi carrera. Me gradué. Ahí me gradué. Y lo que hice fue que le di el título a mi mamá, porque eso era lo que ella quería. Agarre ahí. Sí, eso es suyo. Toma. Y me dediqué a la belleza. Entonces, eso fue lo que pasó antes. Entonces, ya cuando estoy en La Vega, que tengo... Antes de eso, ya... Pero ya tú tienes un niño. Yo tengo dos. No, en ese momento ya tú tienes un niño. No, los dos. Los dos. Ya tú tienes a los dos. ¿Y cómo tú te hacías? Mi mamá y su papá lo cuidaban. Él tenía más facilidad de cuidarlo que yo, porque su horario era más flexible. Por lo menos, porque es raro en Santo Domingo un tigre que se quede y que ha cuidado a los muchachos para que la mujer... No, porque su horario era más flexible. Ok. ¿Entiendes? Porque las estilistas no tenemos horario. ¿No? No. Yo entro al salón y no sé cuándo salgo. Oh, sí. Yo puedo entrar a las 10, se cierra a las 8, pero si hay trabajo, sigo. Ok. Y eso es en todos los lados. Pero eso es en tu caso de tú, por ser la líder o todo el mundo. Mayormente. Todo el mundo. Sí, mayormente. Eso ya en los grandes salones que tienen un horario establecido. Es establecido, pero cuando tú pagas, cuando tú ganas por lo que tú haces, para ti no hay hora. Tú tienes que seguir para que... Si llegó el cliente hoy, pues hay que cogerlo a la hora que sea, que llegue. Para cuadrar. Sí, exacto. Entonces, ya eso cambia. Y yo, ellos me lo cuidaban, los niños, y yo pude hacer eso. Pude desarrollarme en lo que es la belleza, crear un nombre. Y así, después de eso, yo ya con antelación ya yo tenía el novio, pero que como que no es algo tan importante, digo yo. ¿El novio o el papá de los niños? No, pero que él lo cuidaba no tiene que ver con que yo tenía el novio. Ya yo no estaba con él, ¿me entiendes? O ya tú te habías dejado y de ahí entonces te pusiste un novio. Ok, es para yo seguir la madre. Porque yo siempre he tenido novio de aquí. Yo siempre parece que iba a vivir aquí, porque nunca tuve, casi nunca después de ahí yo tuve novio allá. El único que es papá de los niños es, el único que es dominicano que vive allá es el papá de los niños. Y ya de ahí entonces cuando te buscaste un novio era viajero. Perfecto, ya así entendí. Entonces sígueme contando. Entonces de ahí te fuiste a la vega y ¿qué pasó? Trabajé. Trabajé un año. ¿Durante qué tiempo? Un año. Abrimos el salón ahí porque siento que es mío. Y es mío también. El que está en la vega actualmente. Sí. Es de todos nosotros. No, mi amiga son los dueños. Bien, abrimos el salón ahí. Yo fui la que fui de Santiago con esa filosofía de lo que era el salón allá en Santiago para que las demás sí que lo conocieran. Sí. Cómo se trabaja, eso tiene un estándar de trabajo. Entonces no todo el mundo en un salón tiene un estándar para trabajar. Yo era la que estaba ahí para guiarla, para decirle, para hacer como el sample, el ejemplo de cómo era que se trabajaba. Sí. Y duré un año hasta que me salió el viaje. Yo no creía que venía para acá porque el novio que yo tenía dijo ya yo lo hice pero a mí no me llegaba ningún correo ni nada. Y yo no creía. Yo le decía a mi amiga, yo dije que estoy en un viaje pero yo no he visto un papelito. Sí, yo no he visto nada. Vamos a ver. Cuando aprobaron la petición que fue como novia. Entonces yo, mira, me llegó una cosa. Le dije. Y por ahí empecé. Ya, duré, me avisaron bien. Y duré hasta diciembre. Mi novio no creía que yo venía porque a mí me avisaron en octubre, en septiembre. ¿Cómo que no creía que tú venías si él fue que te hizo el procedimiento? Porque yo no me fui. Cuando me avisaron no me fui. Yo no me fui. Yo dije, no, yo tengo que poner todas mis cosas en orden. Yo no voy a arrancar como que me deportaron de RD. Entonces yo, tú tienes que esperar que yo ponga todas mis cosas en orden para poder yo irme. Y él no creía que yo venía. Porque yo esperé tres meses. Yo vine en diciembre de 2019. 27 de diciembre de 2019. Ok. Yo vine. Llegué a Dallas, Texas. Y algo muy diferente a todo lo que yo... ¿Texas? Sí. Otro sitio en el calorazo. Sí, tú superas que... ¿A qué parte fue llegada? Que no, que no, que yo no probé el calor ahí. Llegaste en época templado. Fue diciembre. Ah, ok. Fue 27 de diciembre. Y en la época que yo iba a Texas, eso es... No, eso era... Para mí era... Yo me estaba congelando. Imagínate, tu primera vez saliendo de mi país a otro lugar. Cualquier temperatura era fría para uno. Y llegué ahí bien. Y desde que llegué, se me hizo un nudo en la garganta. Sí. Eso fue terrible. Yo no aceptaba el cambio tan... Yo estaba dicke preparada para el cambio, pero no... ¿Viniste con los niños? Sí. Sí, mis hijos vinieron conmigo. Yo nunca los he dejado. Eso, donde estoy yo, están ellos. Espérate. Te pidió como novia con visa. ¿A los niños les salieron visa también? Ahí tienen. Es divertido, sí. Mira que heavy. Sí. Es que yo no me movía sin ellos. Yo no me muevo sin mis hijos. Amén. Entonces, vine con mis hijos. Todo muy diferente. Es un trago como que yo quisiera como burlar. Porque no me gusta. Cada vez que me acuerdo de eso, es difícil. No es lo mismo una relación como de dos días. Tú vienes de vacaciones. Nosotros éramos muy bien nice por teléfono. Y todo. Y yo estaba dispuesto. Yo quería una familia. Por eso era porque no era tanto por visa. Porque yo tenía mi trabajo y muy bien. Y yo estaba estable. Sí. Entonces, aquí empezaron las cosas un poco a fallar. Con cuestión de que yo misma como que no aceptaba el cambio. Mi hijo mayor tampoco. Tú entiendes la transición. Es un golpe. Para cualquiera un golpe fuerte cambia de país. Y más en ese lugar. Que tú no ves nada. Ahí viene la situación. De que como que quiso mandarme. Que vamos a mandar tu hijo para Santiago otra vez. Porque. ¿Qué edad tenía el niño? Catorce. Catorce. Como que él sentía como que mi hijo lo estaba rechazando. Diciéndole como. Ese hace que no sabe inglés. Así decía. Entonces, ¿cómo se hace? Sí, él nació allá. ¿Y qué inglés iba a saber? Entonces, lo cogió por ahí. Pero era dominicano el pan. No, moreno. Oh, ya. Se puso bruto. En ese sentido. Queriendo decir como que mi hijo se hacía que no sabía inglés. ¿Entiendes? Entonces, empezó como el roce por ahí. Entonces, espérate. No está muy bien. Por ahí empezaron las cosas. Y lo que hice fue. Déjame visitar mi familia. Que yo tenía un tío aquí. En Nueva York. En Nueva York. En el Bronx. Para ver si la cosa como que se cargaba más. Pero ya yo venía con la cabeza de que yo no vuelvo para allá. Ya yo tenía mi mente de que yo no vuelvo. Porque. No. Tú le acabas de decir. La relación era una cosa por teléfono. Y era otra. Que eso pasa. Incluso pareja que tiene en tiempo. Que tú vienes para acá. O ella vienes para acá. La gente cambia. El ambiente te cambia. Y ya cuando tú te encuentras personalmente con esa persona. Muchas veces. Es gente que ya no se conocen. Pero continúa. Exactamente. Es algo que tampoco le aconsejo a nadie. Bueno. Que lo hagan. No lo hagan. A mí me critican por eso. Porque yo digo que. No. 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 No mangue su visa. Dique por amor. No. Que eso no es verdad. Porque esas personas creen que te compraron. Yo tengo enemigos por eso. Porque yo les digo. Pero aquí no hay mujeres. Aquí no hay. Porque pasa. Mucho. Y nosotros los dominicanos. Pasan muchas veces. Que vamos a Santo Domingo. Y vendemos una movie. Una película. De que vivimos de tal forma aquí. Una gata de una navaina. Entonces hay una muchacha en Santo Domingo. Que se enamora de ese que tú vendiste ahí. Pero que cuando ella viene aquí. Que hay que trabajar. Que hay que pagar billes. Que el frío. Que tú no es como allá. Que vamos a salir todos los fines de semana. Ya ella ahí está conociendo a otra persona. Entonces yo lo que le recomendaría a alguien. Que si realmente va a traer. Alguien de Santo Domingo. Dile la verdad. Dile cómo tú vives. Mira esto es así. Y ni aún así. Porque tú acabas de mencionar. Que cuando tú llegas aquí. Que tú ves el ambiente. No todo el mundo se acostumbra a esto. Pero continúa. No, no. Tienen que. Eso es algo que yo les consejo. A mucha gente. No. No lo hagas. Ven hasta por. Por la vuelta. Pero no. Que una persona te traiga. Como pareja. Porque las cosas son. Grises. Es otra cosa que. Es un trago bien amargo. Como que. Tú lo acabas de mencionar. Como que piensa. Como que. Es tu dueño. Eh sí. Ella. La persona que trae otro. Piensa que te compraron. Independientemente. Sea hombre. Sea mujer. Porque yo. La he visto. En todas las versiones. O yo tengo. Todo tipo de clientes. Las historias. Yo te puedo hacer un libro. De tantas historias que yo sé. De cosas. De personas. Que no pueden hablar. En donde viven. No pueden hablar. Y cuando se sientan. En esa silla. Que hablan. Sienten como. Ese tapón. Que es loquita. Pero ahí. Hay llorados gente ahí. Y tigres altísimos. Fuertes. Han venido aquí. Sí. Se les hagan los ojos. Yo digo. ¿Cómo? Sí. Y a esos. Son los que más humillaciones. Le hacen. Coño. Qué terrible. A esos le hacen muchas humillaciones. Porque aquí hay pilas. Hay pilas de mujeres desquiciadas. Nada más no son los hombres. No. Que quieren todos los hombres. No. Hay muchas mujeres desquiciadas. Muchas. Que su vida y su negocio. Son ese hombre. Y no ven por otra cosa que sea. Ese hombre. Cualquiera diría que no. Pero hay veces que hasta que te quieran demasiado es malo. Claro. Todo en exceso. Y eso pasa. A veces. A veces no es que esa mujer no te quiere. Todo lo contrario. Ella te quiere de más. De más. Pero ese proceso de quererte de más. Entonces como que te. De más. De más. Yo evito cosas que yo no quiero. ¿Cuál es la historia más que tú puedes decir increíble. Que te ha contado. Que se pueda contar. Porque tal vez un cliente lo va a ver. Que tú digas. Pero no. Pero eso es increíble. Que te ha contado una cliente. O un cliente. Que tú digas. No. Pero eso tiene que ser imposible. La historia. Una historia así. Rarísima de esas. Rarísima. Rarísima. ¿Cuál sería? Esa gente que se casa. En que al final la mujer termina siendo una psicópata. Yo conozco gente que ha estado de juez y de todo aquí. No, mi amor. Espérate. Yo conozco uno. Que ellos son el cliente mío. Que la mujer le hackea todo. Todo se lo hackea. Todo. Todo. Ella sabe todo. Con quién habló. Con cuánto duró. Todo ella lo hackea. Hasta donde él trabaja ella tiene las cámaras. ¿La tipa es policía? No. Pero eso es legal. Esa vaina. Todo ella lo hackea. Todo. Todo. Es una persecución constante. Y lo grande es que él se queda como así. Como que no le importa. Y ella pelea con todo el mundo. Ella te amenaza. Ella mata a todo el mundo. Por su marido. Sí, sí. ¿Y él? ¿Dominicana? Sí. Y él. Y él, mi amor. Lo que, como ya, ella me tumbó esta jugada. Entonces, coge, busca otra. Entonces, ella anda de mujer en mujer. En eso, en eso, en eso, en eso. ¿Y por qué no lo deja ella? No tienen amor propio. No es más sano. No tiene amor propio. Porque yo digo, tal vez, yo trato de no generalizar todo. Porque yo no soy todo el mundo. Yo veo la vida desde el punto de vista que yo soy yo. Pero para tú estar zarando atrás de una gente. No es mejor tú agarras y soltas eso y ya. Lo que pasa es que ahora mismo la salud mental no, no, de verdad, no hay. Y esa va a ser la próxima pandemia. Porque tú no lo sabías. No, sí. La salud mental es algo que yo dije que me iba a poner a estudiar eso. Porque como yo dan los cursos técnicos que tú puedes ser consejera, yo dije que me iba a poner a estudiar. Porque como quiera, yo soy consejera y es de gratis. Sí, yo soy de gratis ahí en la silla. Porque por eso no me dan extra de lo que le estoy haciendo a la cabeza. Y son muchas historias. Entonces, siempre lo que le trato de decir a mis clientas es que cuiden mucho sus pensamientos. Porque la salud mental y los abusos. Mucha cosa rara que cuenta la clienta. Sí. Mucha. Mucha. Es verdad, ayer. Yo antes de ayer me desahogué y dije algo en Instagram. Y el papá de los hijos míos me escribió y me dijo, deja de estar tirando la clienta para adelante. Lo que ella te cuenta, yo no dije quién fue. Pero sí me dio mucha rabia que le dije, a los hombres no se ayuda. Deja de estar ayudando a hombres. Que los hombres lo que te hacen es que te usan. A los hombres hay que tratarlo hasta un punto. Mi pareja, mi pareja y ya, te quiero hasta un punto. No tú querer sobreprotegerlo. Y eso es lo que te hacen tomar la jugada. Es tu pareja, no tu hijo. Exacto. Los excesos no son buenos, pero eso en la pareja pasa a veces. Sí, mucho. Para que nos pasemos al tema de cómo te volviste líder aquí en el salón y eso. En la pareja pasan a veces que yo creo que, yo creo que una pareja que funciona son dos gentes que son felices estando solos. Usted tiene una vida hecha, usted estando solo. Y nosotros decidimos estar juntos. Pero yo tengo una vida y tú tienes una vida. No es que ahora tú vas a quemar el celular, que dónde tú estás. Claro, tú le tienes un respeto a esa persona. Ya hay ciertas cosas que tú no haces. Pero si es, ya yo estoy criado y viejo. A mí no me vengas criado ahora, dame. Si tú vienes con esa historia. Yo creo que debe ser igual de los dos lados. Es que tú, ya para terminar ese tema. Tú tienes que buscar una pareja cuando tú aprendas a disfrutar tu soledad. Exacto. Cuando tú aprendes a disfrutar tu soledad, ya tú no optas por cualquier cosa. Por eso es que los matrimonios de personas que tienen 50 años, tú ves que se ven tan reales. Pero ya esas personas saben lo que quieren. Ya saben lo que quieren compartir con la persona. Pero el que está, de que falta de amor. Exacto. Que quiere que el otro se lo dé. Un refla grandísimo. Tú sales con una tipa, un tipa, y lo primero que empiezas a hablarte es de historia triste y vaina. Tú dices, mire, 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 mire. Tú eres un psicólogo que tú necesitas, tú no necesitas una pareja. Entonces llegaste aquí, ¿cómo caíste en los salones aquí en Nueva York? Cuando yo vengo... Porque soltaste al moreno en banda, en Texas. Sí, pero yo vine aquí por una semana a visitar a mi tío. Y vine, visité a mi tío, fui a donde mi amiga en Pensilvania. De ahí me fui otra vez a Dallas. Ya dije, a quedarme. Incribimos los niños en la escuela y todo. Yo tratando. Entonces, pasan los días, pasaron varias semanas. Y yo lo que le dije fue que, por favor, yo tenía que pagar deudas en Santo Domingo. Y tenía que trabajar para trabajar en Dallas. ¿No quería que tú trabajaras? No, él quería una más de casa. Andá el diablo. ¿Y él te dijo eso antes de tú venir por acá? Él no me lo dijo así, sino él me lo decoró. Que él quería un niño, que él quería tener un hijo y que esto. Pero nunca me dijo que no trabajara. Porque yo trabajo toda mi vida. Él te conoció trabajando. Y trabajando. Incluso cuando él iba allá, yo lo dejaba en la casa o en el hotel. Y me iba a trabajar. Yo lo recogía cuando salía a trabajar otra vez. Entonces, ya aquí él quería una ama de casa. Una ama de casa en el sentido, no dije que como la ama de casa de RD, que la cocine, no. Porque ellos no son así. Una ama de casa para que estén ahí y que quieren un hijo. Eso. A ellos le llaman eso. Y yo no iba a entrar en ese negocio porque yo necesito estar afuera. Yo soy una mujer que tengo que estar en la calle obligada. Tengo que ver gente siempre. Y empezó, el anunco que tenía aquí se me puso más grande. Yo no hablaba. O sea, ese fue uno de los problemas que él y yo tuvimos. Que él me decía, pero habla. Pero que ella a mí no me salía. Yo no podía hablar. Ok. La depresión se refleja en tanta forma. Lo mío era que era un nudo. Yo no hablaba nada. Con mis hijos, como levántense, párense. Era mecánico. Sí. Yo les rogué que, por favor, yo quería venir a trabajar porque tenía que pagar unas deudas. Eso fue lo que él inventé para que me dejara venir. Y vine, pero ahí vino la pandemia. Yo vine a principio de febrero. Ya tenía un trabajo y todo bien. En un salón en Broadway. Y duré tres semanas y pico. Ahí cerraron. Anda. Todo. ¿Para atrás? No. Yo, pues yo no. Yo no. Yo. ¿Y qué te lo inventaste? ¿Por qué lo no? Nada. Yo, mira, yo siempre estaba agarrada de Dios y siempre todo se lo debo a él. Y lo que empecé fue a orar, a orar. Yo decía, Dios mío, ahora. Yo, yo estaba sin social. Yo estaba, no lo oí. No estaba cobrando el Obama. Es que. Sí, que el Obama, el Donald Trump. Nada. Eran tres meses, tres semanas. Aquí en Nueva York eran tres semanas. Coño, como el que no quiere la cosa y hacen como tres, cuatro años la pandemia. Sí. Y eran dos meses aquí en Nueva York. Yo no tenía ni socia. Él fue que me mandó una foto de socia en ese transcurso. Después más para adelante. Trancaron todo. Yo, él trabaja en un hospital allá en la cuestión de informática. Todo lo que es sistemas. Y yo, a él le prohibieron tener contacto con cualquier persona de Nueva York. Porque esto estaba en emergencia. Era el estado de emergencia. Entonces ahí me quedé yo aquí, gracias a Dios, todos esos meses. Porque a él le prohibieron. Mira, Dios metió su mano. Ni él podía venir, ni yo podía ir. Nada. No podía tener contacto con nadie. Era que bien. Duré desde febrero, marzo, hasta julio. Wow. Aquí. Pero en ese transcurso, a mí me dio el COVID. Me dio el COVID. Y yo tranca en una habitación. Yo llegué aquí a una habitación de una tía mía. Un tío mío. La clásica habitación. La clásica habitación. Y ya tú sabes, yo con una vergüenza. ¿No te votaron? No. No. Ay, no, no. No. Eso pasa. A mí no, mi amor, porque yo no me voy a acotar en casa de nadie. Ay, yo conozco gente que no todavía. Esa actividad de una vez. Yo salía a buscar el trabajo. Yo tenía trabajo. De una vez. A mí, la tía mía no me veía. Ella me escribía por el WhatsApp. Mira, te dejé una comida en la nevera. La de esta cantinita y la tuya. ¿Qué sé yo qué? Yo llegaba tardísimo. Y ellos se iban a las cuatro de la mañana. No nos veíamos. La vida no oyó. Exacto. No nos veíamos. Y yo con una vergüenza. Y yo lo que hacía, que el primer soedito que cobré, que fueron unos trescientos y pico, le estaba dando ciento veinte. Y el tío me dijo, que si tú eres loca, ¿cómo tú vas a dar eso? Ahí fue que mami ataría cuando no me cogieron ese dinero. La vergüenza a mí es muy grande. Entonces, empecé a buscar habitación a otro lugar, porque tuve que dejar los niños en casa de la tía, de la hermana de su papá, que está aquí. Sí. Vivía en el Bronx. Yo lo dejé ahí. Ella me lo agarró. Eso en el tranquilo. Yo le dije, voy a buscar una habitación para ubicarme. Ella dijo, no hay problema. Ella ama a esos niños. Lo dejé ahí varios días, como quince días o veinte días por ahí. Hasta que yo busqué una habitación, la encontré cerca de ahí, de donde vivía la hermana del papá de ellos. Y la habitación, la señora, yo tenía que llegar a las diez de la noche. Oh. Porque ella tranca su puerta a las diez. Oh. Tú pagando, tú cuándo. Pero fue tu mamá, que tú la quedaste. Llamo yo, ay, tío mío. Digo yo, tío, por esta habitación, dije que yo tengo que estar a las diez de la noche aquí. ¿Y cómo es eso? Pues venga para acá, sobrina. Hasta que usted encuentre. Seguí buscando ahí. Siempre busco en el marketplace de Facebook. Ahí me voy. Vi una diabla buscando. Hasta que encontré una que quedaba frente al edificio de la hermana del papá de los hijos míos, donde estaban los niños. Wow, tremendo. Encontré una ahí. Nunca está en esa área. Ahí mismito. Entonces la encontré. Pagaba carísimo. Yo le pagaba el apartamento prácticamente a ella, porque fue en la sala que hicieron. ¿Tú sabes lo que hace? Un cuchicuchi. Y yo me, bueno, pero yo por estar cerca de los niños, que la niña estaba en la escuela ahí mismo, en el frente, los manejé ahí para acomodarnos todos. Y ahí vino la pandemia. Te estoy contando todo eso en el transcurso de las tres semanas de febrero, que yo estoy antes que cierren. Entonces, viene de que cierran todo. Fue como el 2 de marzo que cerraron todo, algo así. La ciudad entera. Y ya yo estaba en la habitación, que estaba frente al edificio de la cuñada mía. Y ahí me dio el COVID. Ahí estaba yo tranca sola. Sí, porque no te podías acercar a los niños ahora. No, no. Lo único que se acercaba a mí era el difunto. Ese me llevaba a la red. Me ayudó con todo eso. El único. Y cómo que tú no tienes miedo. Está ahí aquí. Y yo no le importaba. El único que me hizo compañía ahí fue. Para que tú veas. Sí. Y me ayudó en todo eso. Y ahí duré yo un mes y algo. La comadre mía, madrina de mi hija, mi prima, ella, ya yo le había dicho que necesitaba un lugar. Y en el edificio que ella tiene un daycare, ella habló con el súper y por casualidad una persona dejó su apartamento y le dijo el súper a ella. Porque ella le dijo que ella quería cambiarse. Ok. Allá, era para ella. Bueno, pues se dio eso. Yo tenía un dinero guardado, mira, que lo había llevado, lo había traído de RD, más lo que yo me había ganado en ese mes ahí, porque yo tenía que mudarme. De acuerdo. Yo me tenía que mudar. En dos meses ya yo estaba en un apartamento aquí y lo logré gracias a ella y que oramos bastante. Amén. Oramos mucho y que a nadie le pasa eso de que le faciliten un apartamento así tan sin nombre y sin nada. El hombre compró una casa y se fue para esa casa y dejó el apartamento que estaba en su nombre. Pero cómo hacen que siempre que dejan el list y lo siguen rentando. Sí. Entonces yo caí ahí y ahí pude. Ya tenía mi apartamento. Ya cuando volvió todo a reabrirse, ya en el transcurso de la pandemia yo empecé a arreglar personas allá en el apartamento. En el apartamento. Sí, yo empecé a hacerlo ahí, chin a chin. Compré una silla y después un espejo me lo regalaron en Manhattan. La silla me la regalaron en Queen. La secadora, el blower me lo pidió mi amiga, me lo regaló mi amiga. Qué bien. Fue como un GoFundMe, así. Y pude hacer lo que era ese espacio. Las oraciones. Sí. Sí, y trabajé. ¿Y qué hiciste entonces con el tipo? Todo eso está pasando en el transcurso de la pandemia, que no se puede. Estoy hablando de marzo, abril, mayo. Sí. En julio, que ya yo podía ir, que me compró el pasaje y yo fui. Entonces, cuando yo voy, mi mamá estaba aquí y la dejé con los niños en el apartamento y fui de viaje allá. Y entonces, un día se dio una situación de que me estaban llevando, porque yo siempre compraba en el marketplace. Yo compraba mi cosita. Si yo no podía comprar un mueble de mi 200, lo compro de 30, que lo están vendiendo. Y lo mandaba a cualquiera a buscarlo. Y ese día, yo mandé a buscar un mueble que había comprado como un sofá. Un sofá como así, medio larguito, para los clientes. Y lo mandé a buscar y me lo llevaron. Entonces, mi mamá me estaba llamando por cámara y yo estaba en la habitación allá en Dallas. Esa persona en ese momento me había dicho que vamos a ver un juego de vaquebol en la sala. Y yo le dije, sí, yo voy ahora. Y me quedé ahí y estaba hablando, porque me estaban llevando el mueble aquí en Nueva York. Entonces, esa persona se puso celosa que yo estaba hablando con un hombre. Y por ahí vino la discusión, el pleito. Ese hombre me sacó descalza. Me llevó al aeropuerto así y me dejó ahí. En plena pandemia. En Dallas no hay movimiento como aquí en los aeropuertos, que siempre no. Eso como que cerró tu turno y ya está mañana. Se cierra como el área. Estaba solitario. Yo estaba tirada en el aeropuerto y sin saber para dónde iba a coger. ¿Y tu cartera? No, me la tiró ahí. Por lo menos. Me la tiró ahí. Y yo no sabía qué hacer ni nada. Aparte de que hubo forcejeo y golpe, porque hubo un percance de que mi brazo se me quedó en la puerta del baño, en la forcejeadera. Y ahí el brazo se me lesionó un poco. Los agarrones. Toda esa fuerza de esa discusión, ese fue el CGO. ¿Cuánto grande que tú? 6'3. Anda al diablo. Más grande que yo. 6'3. ¿Y yo qué mido? 6'3. 6'3 y un poco así. Y fornido. Entonces, me tiró en el aeropuerto, nada, yo llamé a mi tío, se lo dije, llamé a mi amiga, le dije que yo no sabía qué hacer. Ella y su esposo desde Pensilvania me buscaron un hotel y vete aquí y vete, vaya a buscar un taxi aquí y me ayudaron ahí. Porque yo tenía vuelo para el sábado. ¿Y qué día era? Y ese día era jueves. ¿Y a Blas? ¿No podían cambiarlo? No, 400 dólares costaba ganar a cambiar. Lo mismo que comprar uno nuevo. Ajá. Asumo que el vuelo de Texas aquí. Y tampoco había. No había vuelo porque, vuelvo y te digo, eran como ciertos vuelos que salían. Ni autobuses tampoco. No. No, no había. Los Greyhomes y esa vaina. No, que estaban pre-pandemia. No, era ahí mismo. Estaba todavía porque estaba cerrado todo. Todo era bien por turno, por parada, como por día. Sí, porque tampoco en los estados abrieron igual en todos los sitios. Yo recuerdo. Eso era bien lento. Yo viví en Miami en pandemia. Y luego se dio una cosa y vine para acá. Yo vine manejando. Y yo veía eso mismo, el movimiento de estado a estado. Porque tú pasas como por siete, cinco, seis estados de Miami aquí. Y en un estado estaba todo nítido. Y en el otro todo cerrado. Allá estaba todo cerrado. Todo cerrado. Y tuve que ahí esperar en el hotel. En el hotel llamé a la policía para lo de reporte. Porque yo estaba en el aire. No, tú hiciste lo correcto. Sí, llamé a la policía. Porque el tema de los documentos. No, también otra cosa estaba en juego. Y llamé. Me hicieron el reporte por teléfono. Que era válido por la situación que estaban pasando. Y que no saliera de ahí. Y yo tenía mi dirección de donde yo estaba y todo. Y vine para acá después. Llegó mi día y vine. Esperaste al jueves. Al sábado. Al sábado. Yo entré jueves, sábado. En la tarde al hotel. Y hasta el sábado. ¿Te salía mejor? Sí. Pagaste menos y toda la baña. Entonces vine sábado. Normal. Entonces pasamos eso. Llegaste a poner, empezaste a poner el saloncito aquí. Ya el salón estaba encaminado. Ya estaba encaminado. ¿Ya tú tenías local y eso? ¿O lo tenías en el apartamento? No, en el apartamento. En el apartamento yo cogí la sala y se puso la silla ahí. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza? ¿Y cuándo tú decides ya? Mira, local. ¿Cuántos empleados hay ahora? ¿Cuántos colaboradores hay ahora? No, ahora solamente hay tres. Tres. Sí. Pero después de ahí yo fui a abrir un salón en Manhattan con una persona. Que fue donde también me di a conocer un poco más por esa persona. Son de la persona que en RD son millonarios y aquí no te compran ni una empanada de 10 pesos. Hay mucho. Entonces esa persona creía que aquí las cosas no se manejan igual. Quería tener un negocio aquí solamente para decir tengo un negocio allá. ¿Se vino de Santo Domingo a abrir un negocio aquí para eso? Ajá. Entonces yo pasé a ser la encargada de ese negocio. La encargada sin sueldo. Yo no tenía sueldo de encargada. ¿Y entonces? Yo era encargada pero con el sueldo de estilista. Quería parar. Sí. Que al final de la jornada querían como decir como que yo robé. ¿También? Sí. Entonces cuando yo me fui fue de ahí. Por el mal manejo. El mal manejo. Gente que no tiene la materia grilla en su puesto. Sí. Y cree que todo el mundo es igual. Y nada. Me fui para mi casa y ahí ya el salón se arrancó. Bien, bien fuerte. Todo el mundo iba a mi casa. Y yo empecé a evolucionar, evolucionar. Y me llegué a un punto que ya yo me mudé del apartamento y me mudé y dejé el salón en el apartamento. Si yo dejé el salón en el apartamento, duró un año ahí. Un año ahí en el apartamento, el salón solo. Ya yo venía de mi casa al apartamento para el salón. Y tú podrías decir qué fue lo que más te ayudó a tener éxito en eso. Que tú digas, bueno, lo que más me ayuda a mí, a mi nombre y al negocio y al yo tener éxito en eso fue tal cosa. Hablarle con la verdad a la gente. A la gente. Sí, hablarle con la verdad. Si yo no tengo que hacer un trabajo, no se lo hago. Si el cabello no está apto para hacerse un trabajo, no se lo hago, que he tenido problemas por eso. Me han dicho que yo soy poca profesional, que yo soy un animal. Porque hay personas que quieren hacerse algo y no pueden. Y yo le digo que no. Y entonces ahí viene el problema. Me han dicho, me he tenido problemas por eso. Pero tú vas a un médico a hacerte una lipa, una baña y el doctor te dice que tú no estás para eso. Tú no te la puedes hacer tú con tu cuarto. Pero el cabello lo tratan como cualquier cosa. Y el profesional eres tú que sabes de lo que ves. Sí, parte de lo que me ha ayudado mucho a avanzar y a crecer y a tener credibilidad es con los conocimientos de que yo siempre me estoy educando. Hablando y hablándole con la verdad al cliente. Y si una persona no necesita comprar algo, yo no dejo que lo compre. Esos son uno de los detalles. Trato de hacer mi trabajo con criterio y con garantía. Cuando las mujeres van pasando domingo, que es cuando siempre quieren estar bonitas. Yo tengo cliente que no la veo un año entero, dos años. Y cuando van de viaje, yo voy pasando domingo. Esto no me lo iba a hacer más nadie. Entonces, para trabajos grandes, importante. Van donde ti. Sí, yo soy la que mayormente me buscan. Mayormente mi gente me recomienda por eso. Cuando quieren que a alguien le salga un trabajo bien hecho. Que no le tumben los cabellos, que no se los manchen, que no le engañen. Que le vendan un cabello que sea bueno. Tú le vendes los cabellos también eso. Sí, yo vendo extensiones. Le hago el trabajo de las extensiones con el color. ¿Dónde está ubicado tu salón? 1407 Bronze River Avenue. ¿El teléfono cuál es? 347-431-4762. ¿Tienes Instagram? Sí. Tú mencionaste ahorita que tú fuiste a Perú, algo así. Yo fui a Perú a hacer... Tú has hecho mucha especialidad en países diferentes. Que Argentina, que Perú, que Brasil, que vaina. De ir, nada más he ido a Perú. ¿Y ahí qué hiciste? Especialidad en color. Con uno de los más grandes coloristas. De los más verdugos. Sí. Muy bueno. ¿Se puede decir, ya para ir finalizando, para las mujeres que... Las personas que quieren decidir emprender en estos negocios, en los salones y eso, en los Estados Unidos, ¿se puede vivir de eso aquí? ¿Se sobrevive? Sí. Sí. Todo así, claro. Yo soy el fruto de eso. Yo no sé lo que he cobrado por una hora. Yo nunca he trabajado así. Pero lo que pasa es que no se quieren enfocar. No le quieren dar... Define. Esa seriedad que lleva el... El trabajo. El trabajo. Aquí, cuando yo llegué aquí, me impacté mucho porque los salones parecen un colmadón. Sí, aquí parece un colmadón. Yo vengo de un salón que no... que lleva reglas. Lleva reglas. Incluso las mujeres van al salón y dicen, cambia esa música. No, el salón tiene su música. ¿Quieren que tú le pongas una bachata y una salsa o una bachata? El salón... Mi salón tiene su música estándar. Y eso es... Eso es lo que se oye y eso es lo que es. Mira qué es lo que pasa. Yo tengo... Tenemos 53 minutos hablando. Y sí, eso pasa. En este negocio eso pasa. No está mal. Eso es así. Es como te dije al principio. Pero... Vi algo en ti que yo lo tengo. Cuando tú eres profesional con tu trabajo, la gente te ve exigente. Pero es que simplemente tú quieres que las cosas se hagan como van. Si esa cámara va así, va así. Si ese ambiente va así, va así. Si la luz... Entonces, cuando la gente no entiende el negocio, que no sabe de eso, no lo digo por mal, cree que tú eres muy exigente. No, es que tú sabes cómo que ve el negocio. Entonces hay personas... Y no sé dónde salió ese pajarito. Creo que de la luz. Hay personas que como no tienen esos estándares en su negocio, cree que tú eres el que lo está haciendo mal. Pero no tienen los resultados que tú tienes. Creo que a ti te pasa eso. Sí, eso me sucede mucho. Y también se lo hago ver a las colegas. Que la mayoría... El 80% de mis colegas son home atender. ¿Por qué? Porque no le dan carácter a su trabajo. Home atender. Home atender, claro. Tú sales a... Hácelo. Tú haces una encuesta de todas las estilistas y todas tienen un caso de que son home atender, de que su sueldo de... De salón. De que reportar es home atender, no es salón, no es estilista. Tú puedes hacer una encuesta y es así. ¿Por qué? Porque no le dan carácter a su trabajo. Porque hacen la cosa tan mediocremente que no crean esa credibilidad y fidelidad de la gente de poder vivir de eso que tienen que ir a hacer home atender. Déjame ver si entiendo. Ellas son estilistas. Tienen un salón en Nueva York, Lola. Pero al mismo tiempo se registran como home atender. No, mi amor, espérate. Empiezan siendo estilistas. Son mis colegas, ¿verdad? Son buenas. Pero por no hacer su trabajo como deben. Con carácter. Con carácter. Tienen que terminar para completar, para poder subsistir, cogiendo horas de home atender. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hacen un curso. Son de las que dicen, yo tengo 10 años de experiencia, ya yo lo sé. No se capacitan. No compran un producto que de verdad haga el trabajo en el cabello del cliente. No hacen nada de lo que tienen que hacer. Y por eso termina siendo home atender. Yo, esa es mi palabra favorita, porque le digo, yo prefiero seguir estudiando antes que sea home atender. Porque hay personas aquí con mucho talento, pero por no darle el carácter que lleva, terminan siendo eso. Mis colegas lo que hacen es, cada vez que tienen 1500 juntos, un vuelo, va a ir de A6 butos. Sí. Un curso no lo pagan. No lo pagan. Entonces por eso quedan rezagadas y por eso se ven la diferencia entre una y otra. Wow. Y se quedan en su casa, en el fregadero, lavando cabezas. Interesante. Sí. Como se dice en inglés, triste, pero verdadero. Ya un mensaje final a las personas que van a estar mirando este podcast, que tú le dirías, bueno, si tú quieres emprender, haz tal vaina, por lo menos en este negocio. Bueno, con el paso del tiempo, yo he leído mucho, y esta es una de las carreras que no la van a poder suplantar. Pero sí, la belleza ha cambiado. Tú tienes que tener algo muy diferente, diferente a otro, o muy diferente a que el cliente no se lo pueda hacer en su casa, para que te pueda ir a hacer el servicio contigo. Entonces tú tienes que evolucionar, educarte siempre, darle carácter de trabajo. La mujer cuando pierde el cabello, perdió parte de su vida. Y la gente cree que el cabello es un juego, no un juego. Son muchas mujeres que cuando yo le pongo extensiones, ese es su sueño más grande. Sí, esa es la felicidad más grande que han podido tener. Entonces, las colegas que no le dan carácter a ese servicio, y le tumban el cabello, y creen que no han hecho algo grande, sí, tú le hiciste un daño muy grande. Wow. Y no lo valoran. Y de esto se puede vivir aquí y a donde quiera, pero siempre y cuando usted le dé el carácter que lleva, la seriedad. Bueno, contundente palabra. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, gracias por estar aquí. ¿Quieres que te aplaudo? Yo creo que tengo aplausos por aquí. Espérate, espérate. Aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es John Levy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Recuerda suscribirte, comentar y dar like. Bueno, un abrazo grande y hasta pronto. Chau.